Es realmente un honor para nosotros tener en nuestro segundo programa de aniversario, por el segundo mes en el aire, a la señora Lola Vilar, quien se encuentra con nosotros y gentilmente nos va a conceder cinco minutos de su tiempo. Bienvenida a nuestro programa. Oye, estáis de segundo mes, entonces es segundo mensuario, no segundo aniversario. Perdón, segunda mensuaria. Yo en el programa mío estoy en el séptimo mensuario también. Estoy feliz de estar con vosotros realmente. Todo Piura me ha tratado de maravilla. A ustedes les pido disculpas porque los he hecho esperar un poquito, pero ustedes son jóvenes, así que les agradezco mucho la espera. No, al contrario, es un honor para nosotros. Señora Lola, cuéntenos un poquito, ¿cómo llegó usted al Perú? Bueno, yo llegué al Perú en el año 62, o sea, hace 32 años. Llegué al Perú porque me trajo mi hermano Pepe, que me para descanse. Entonces vine a hacer una telenovela aquí que luego no se hizo y me quedé perdida, abandonada y olvidada. Luego ya me uní a una compañía de teatro y nos fuimos a la Argentina, a Bolivia. Y en esa gira me hice novia de Leonardo, que por cierto, mi marido Leonardo se me declaró aquí en Piura. ¿Y si teníamos conocimiento? Sí, de eso no os perdono. Si no venimos a Piura en una de esas, pues no se me declara y ahora estaría yo libre y feliz. Entonces, cuando yo me quedé en la Argentina, yo ya firmé un contrato allí para actuar, pero llegó la Navidad y mi hermano Pepe fue a buscarme. Me dijo, ven, que voy a hacer teatro en Lima, nos vamos a necesitar, qué tal, qué cual. Bueno, total, me convenció. Y regresé al Perú y entonces Leonardo aprovechó y siguió. Y dicen que el que la sigue la mata. Me rindió por cansancio, me casé y me quedé. Me quedé en el Perú y nosotros felices. Señora Lola, si usted, si bien es cierto, usted ha participado mucho en televisión, el teatro, suponemos, es lo que le ha dado mayor satisfacción. Mira, yo en televisión, en realidad, he participado mucho menos de lo que la gente piensa, porque yo trabajé en un programa cómico, luego hice dos telenovelas, el resto del tiempo yo he estado haciendo teatro, hace ya más de 25 años que tengo mi compañía de teatro, y, o sea, lo mío es el teatro. Hasta que hace dos años me dijeron si quería tener un programa de entrevistas y dije, a lo mejor no sirvo yo para eso, porque yo no lo había hecho nunca. Y Nick Weisman, que era el gerente del Canal 4, me dijo, si no lo pruebas no lo vas a saber. Y lo probé y me gustó. Y ahí sigo. Lleva muy bien. ¿Cuál es la obra de teatro que recuerda con más cariño? Mira, probablemente esta. Esta obra para mí tiene recuerdos muy importantes, porque hace 30 años yo la estrené y mi hermano Pepe, que en paz descanse, hacía el papel de mi hijo. Y ahora, al cabo de los años, la he repetido con mi hijo y es una obra que siempre me ha traído muchas satisfacciones. Entonces, tiene un recuerdo para mí muy especial. Me casé también haciendo esta obra yo, con mi hermano Pepe, es que me casé y yo llevo 29 años casada, que desgracia, ¿no? ¿Tienes alguna vez, ha pensado alguna vez regresar a España? Bueno, yo regreso casi todos los años a España, pero de vacaciones, porque yo, mi casa la tengo aquí, mis hijos están aquí, aquí está mi hogar, y aquí tengo enterrados a mis padres y a mi hermano, o sea que tengo unas raíces bien profundas echadas acá. Entonces, voy a España, porque España siempre es, pues, donde uno nace siempre hay un cariño muy especial, pero voy allí de vacaciones, pero vivo aquí. Una pregunta que nosotros siempre nos hacemos es cómo hace para dividir su tiempo entre su programa en televisión, las obras de teatro y ser madre de familia, esposa. Mira, yo creo que cuando los hijos están grandes como mis hijos, ya un poco es bastante cómodo, en realidad, porque ya cada uno tiene su rutina hecha, ¿no? Pero de todas formas, fíjate, mi hija, ahora por eso mi hijo en escena pedía, porque mi hija está trabajando en los de arriba y en los de abajo, y mi hijo en gorrión. Entonces, como he nombrado los de arriba y los de abajo, y su comercial también para él, pero en realidad es fácil, yo me levanto a las 6 de la mañana, me alisto, dejo ya preparado lo que hay que, bueno, listo, ya digo lo que van a hacer de almuerzo, todas esas cosas, me voy al canal, regreso a casa, hago almuerzo con mi gente, con los que pueden llegar, ¿no? Porque a veces también los horarios son distintos. Luego en la tarde, si no tengo teatro, pues aprovecho, leo, escribo. Ahora en noviembre sale mi libro. ¡Ah, un libro! ¡Miren! Es una gran sorpresa para todos nosotros. En la feria del libro sale simplemente. Ha sido un honor para nuestro programa Estilo Propio. Con su presencia ha realzado estos dos meses en el aire. No sé si le puede mandar un mensaje a toda la juventud, Piurana. Mira, yo le mando una juventud, uy, una la juventud, ves el que tiene boca, se equivoca. Yo le mando un saludo siempre a la juventud. La juventud, no voy a caer en la brillada frase de ustedes tienen el futuro en sus manos, pero en realidad no hay otra forma de expresarlo. La juventud tiene el futuro de nuestro país y del mundo en sus manos. Entonces yo lo que sí le recomiendo a la juventud es que se acerquen un poco más a Dios, se alejen un poco también de demasiadas diversiones, porque en la vida hay que trabajar y hay que trabajar duro. Yo particularmente cuatro veces he arrancado mi carrera de cero. Entonces el tesón, la constancia, el cariño, el no hacer jamás a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros, creo que son pasos por los que todos debemos caminar. Que Dios os bendiga. Y termino como he empezado, diciendo que ustedes tienen una gran responsabilidad en sus manos. Los estudiantes, los obreros, los que nos dedicamos a este tipo de trabajo, todos y cada uno de vosotros, tenéis un futuro que es el que dejaréis a vuestros hijos, ya que nosotros os vamos a dejar un mundo un poco revuelto. Así que que Dios os bendiga. Y recordar, el sendero bueno probablemente es el más largo, pero es el más cierto. Gracias, amigos. Muchísimas gracias. Y ojalá que lo volvamos a tener muy pronto en nuestra ciudad. Así será. Gracias. Continuamos con el programa.